Hay sol bueno y mal de espuma. Arena fina y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. Regreso nuevamente a Cuba en este día especial para estar junto a ellos. Sí, mi cumpleaños. Regreso nuevamente a Cuba. 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy trabajando sin descanso porque me encargaron todos estos cuadros para la calle 8 porque ya tenemos los pasajes a Cuba. ¡Qué contenta estoy, madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Por gracia de Dios! ¡Pero vamos a los pobados! ¡Así mismo, amén! ¡De verdad que sí! ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tengo la mitad de todos los cuadros hechos! Ahora esta semana voy a seguir haciéndome donde me faltan las mitad. Me faltan como 20 cuadros por ahí todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!